Hola a todos chavales, soy Elbionce y estoy aquí en un nuevo live de Plantas vs Zombies Garden Warfare Y esta vez estoy con los zombies y como veis he decidido cogerme al ingeniero porque lo he probado en una partida anterior Y venga ya, y es la leche, así que por esa razón vamos allá con el ingeniero, miradle ahí como se le ve ahí la hucha Atención porque es muy bueno, en serio, me encanta este hombre A ver, creo que por aquí siempre vienen enemigos al principio Ah, pues esta vez han decidido tomar la otra ruta Este mapa yo creo que es el que más he jugado de todos, menos allá de memoria Venga, let's go Ingeniero, pienso ser un maldito especialista del ingeniero Mira, es que lanza como unos torpeditos que son la leche Mira, mira, mira Vamos, bueno pues cojo esto y hago No mato a nadie, estoy recargando Toma, en toda la cara chaval Si te verás como no se le olvida Vamos Venga, pues láncelo a tu riddor Esto es para aturdir a las plantas Mierda Mierda tío, me habéis recargado Sabía yo, la partidaza que me saca antes con el ingeniero Pues ahora que estoy grabando Me van a matar Tío, o sea, estoy en vómito Muerto, ¿sabes? O sea, mi propia sangre Espero que no, ¿eh? Porque No sería Apto para todos los públicos Eh, a ver Vamos allá Voy esto porque me gusta ir rápido Aunque lo estoy malgastando una poquita Tío, ¿por qué le atraviesan? Madre mía Bueno, basta ya, basta ya de esto Vale Este, este es el que quiero yo Vamos Ven aquí, vivió el hombre ¡No! 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 ¡Muere! ¡Bicho! ¡De mierda! Vale Cuidado, cuidado Está, está el tocho, está el tocho Está el tocho, ¿eh? Oh, me está curando alguien ¡Eh! ¡Tochos, tocho, tocho, tocho! ¡Cuidado! ¡Eh, que se lo han comido! ¡Hala! ¡Hala, que dices! ¡No! ¡No, que yo no quiero! ¡No! Le he dado a la habilidad que no era En serio, me encantan las skins de este juego Estas están súper curradas Hay, hay, hay un Un Una planta carnívora que es eléctrica Otra que Que es de fuego Vamos a sacar esto Quiero probarlo Oye, ¿por qué? ¿Por qué me lo están destruyendo ya? O sea ¿Ya está? ¿Esto significa que ya está o cómo? No hay nadie aquí, tío Vale, vale, vale Es que peta esto, ¿eh? Yo creo que por eso ¡Uh! ¡Cómo mola! Es ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí Que sufra Tío, sería posible que le dieras Es que sería Sería un puntazo, tío Que lo matarás En fin Let's go No, no me está saliendo muy bien, ¿eh? Con el ingeniero Sí, señor ¡Uh! Pero todavía Ahora llega la remontada Bueno, si este tío quiere morir Vamos, fuera A ver, ahora este De aquí Vamos Estos dos fuera Vamos Sí, señor Doble, baja Venga, venga, venga Que estoy remontando ya Estoy remontando ya Llega el show Estoy aquí con todos ustedes Para rentar Cuantas plantas sea posible Soy el ingeniero Loco ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! Déjenme, déjenme No, tío ¿Quién me ha matado? Además es que no sé Ni quién me ha matado Pero si este hombre ¿Dónde estaba? Si no se le veía ¿Es invisible ahora o qué? Con todo voy a personalizar A mi ingeniero Porque me estáis tocando Las narices ¿Qué tengo? Este es como Más amigable, tío No sé Barba de tres días No, este Este es el mejor Y estándar Vale No, 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 no No quiero salir No quiero salir Ingeniero, ingeniero, ingeniero Vamos Go, 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 go Es que es tan adorable, tío Con su Con su culo ahí En plan ¿Sabes? Lo que te digo No es que los culos masculinos Me parezcan agradables ¡Eh! ¿Esto es que hemos ganado O que hemos perdido? Dime que hemos Dime que hemos ganado, por favor ¡No, tío! Siempre perdiendo Siempre perdiendo, tío Qué asco ¡Uf! Madre mía, tronco No voy a ganar una partida Con los zombies en la vida En fin Bueno, ahí me habéis visto Del segundo de mi equipo No está mal Espero que os haya gustado Este live de Planters vs. Zombies Iré Porque iré aprendiendo a hablar Y luego iré enseñándoos Cada personaje Porque estoy probándolos yo Y bueno, pues me apetece enseñarlos Así que nada Espero que os haya gustado Por cierto Venid a Twitch Que os dejo en la descripción A eso de las 6 O así Pero vamos Vosotros suscribíos al canal de Twitch Porque esta tarde voy a hacer Streaming de FIFA En Twitch Así que nada Espero que os haya gustado Like, favorito de tu tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!